Es difícil, porque hay muchos colegios y hay pocos lugares. La escuela que uno por ahí lo quiere mandar, ¿no es cierto? De acuerdo a eso. Yo estoy desde las 11 de la noche de ayer, no he dormido todavía. Así que bueno, ahora me quiero descansar, ya está yo. ¿Pasó toda la noche acá? Sí, toda la noche estuve acá. ¿Y mucha gente igual que usted pasando la noche? Sí, sí, estuvimos todos sentados acá en la vereda. Bueno, ¿y ahora qué escuela encontró? La escuela que está en la 724 del barrio Codepro. Sí. ¿Quién queda lejos, cerca de su casa? No, es de una punta a la otra, pero bueno, es lo que mejor encontramos en este momento. Con todo lo que está pasando, uno quiere darle lo mejor a los chicos, bueno. Un poco desilusionada, porque en las escuelas a las que apuntábamos no había disponibilidad. En realidad, bueno, creo que como la gran mayoría era el comercial 1, esta escuela, y 7.721. Esas eran las dos escuelas, pero bueno, eran las más solicitadas, así que sabíamos que estaba el riesgo de no ingresar en esa escuela. ¿Y en dónde conseguiste ahora? En el nacional, el colegio nacional. ¿Cuántas horas de fila hizo? Y llegué anoche a la 1. ¿Y había mucha gente igual que usted? Y habían más o menos 20 personas adelante que habían llegado ya a las 9 de la noche a hacer acampea. Ese día en el sorteo se nos dijo que se iba a ir llamando por orden, si iba a hacer otro sorteo, y nos enteramos que bueno, que no, que ahora era el acomodo por orden de llegada. Entonces fue totalmente diferente. Pero bueno, percances que creo que debe ser porque también son muchos los chicos, y debe ser difícil también la organización. Encontré una escuela para mi hija, sí, costó, pero... ¿Desde que ahora estuvieron acá? Y estuvimos toda la noche, desde las 11 de la noche más o menos, sí. Bueno, complicado, ¿no? Este sistema... Sí, la verdad el sistema sí es complicado, sí, como que no hay muchas variantes y no hay muchos lugares en escuelas. Es como que faltarían escuelas, digamos, secundarias más que todo. ¿En qué escuelas lo habían notado principalmente? En esta, en esta, en las 7.59, sí. Quedó afuera en el sorteo porque había nada más que 32 lugares. ¿Y ahora en qué escuela le tocó? 7.24, la de Codepro. Me queda del otro lado porque yo soy de este sector, en varios armientos, así que tengo que usar todo Trelew para llevarla a la escuela. ¿Hay que organizar la vida para contar? Sí, sí, tenés que buscar un lugar y ver cómo, en qué turno, ver cómo hacer y bueno, sí, es complicado. ¿Su marido cómo la pasó toda la noche acá? En una reposera con una frazada como lo pasaron muchos de los papás.